Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Ay, 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 ay Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño Te di mi cariño Y no supe de mi corazón 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 No me quieras matar corazón Si has pensado Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontraré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar Corazón Estráñame Aunque mal digas mi cariño Estráñame Aunque no entiendas Mi destino Porque me vas a querer Por siempre Y para siempre No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Eternamente Estráñame Cuando te ofrezcan Una copa Estráñame Cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres Muy feliz Con ansias de vivir Estráñame 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 Cuando te ofrezcan Una copa Estráñame Estráñame Y cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres Muy feliz Con ansias de vivir Estráñame 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 La vida La vida No vale nada Comienza siempre Llorando Y así Llorando Se acaba Por eso es que En este mundo La vida La vida No vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugador Allí se apuesta La vida Y se respeta Y se respeta Al que gana Allá en Mi León Guanajuato La vida No vale nada Camino de Guanajuato Que pasas Por tanto Pueblo No pases Por Salamanca Que allí Me hiere El recuerdo Vete rodeando Veredas No pases Porque me muero El Cristo De tu montaña Del cerro Del cuinete Consuelo De los que sufren Adoración De la gente El Cristo De tu montaña Del cerro Del cuinete Camino de Santa Rosa La sierra De Guanajuato Allí nomás Tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí Me quedo Paisano Allí es Mi pueblo Adorado Voy a cantarles La historia De una mujer Que murió Quiso adorar A dos hombres Y la vida Le costó Su corazón Supo amarlos Porque ese fue Su destino Aunque sabía Que adorarlos Era placer Y martirio Sucedió Lejos De aquí En una tierra Sin nombre Donde la ley Nada puede Contra el cariño De un hombre Con el correr De los días Ella pensó En su futuro Y de los dos Que quería Se entregó Por fin A uno El que ganó Su cariño Solo vivía Para amarla Mientras El que la perdió Solo pensaba En matarla Y se entregó A las cantinas En donde Todo bebía Quiso convertir En odio Todo el amor Que sentía El mero día De la boda Más de la cuenta Tomó Y con un mal Pensamiento Hacia el templo Caminó Había jurado Matarla Cuando casada Saliera Pa' que Vestida De blanco Entre sus brazos Muriera Cuando salieron Los novios Se oyeron Varios Balazos Su pistola Cayó Al suelo Y ella Cayó Entre sus brazos No te vayas Así Dame un poco De ti Te lo estoy Suplicando Este amor Sin igual No se puede acabar Si lo dejas Llorando Yo te pienso Querer Más bonito Que ayer Y por toda La vida Y yo te voy A enseñar Cómo Debes amar Cuando todo Se olvida Esta noche De amor Yo seré Para ti Lo que tanto Has soñado Esta noche De amor Tú serás Para mí Lo que nunca He encontrado No te vayas Así Dame un poco De ti Te lo estoy Suplicando Este amor Sin igual No se puede Acabar Si lo dejas Llorando Te lo estoy Suplicando No me dejes Llorando Esta noche De amor Yo seré Para ti Lo que tanto Has soñado Esta noche De amor Tú serás Para mí Lo que nunca He encontrado No te vayas Así Dame un poco De ti Te lo estoy Suplicando Este amor Sin igual No se puede Acabar Si lo dejas Llorando No te vayas Así Dame un poco De ti Ahora lejos Alfredo Canta como tú sabes A la que te quiere olvidar Olvídate Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tu camino Comprenderás Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú Arrancarán de tu alma Los besos Que te di Los besos Las caricias Y tantas Otras cosas Que presenció La noche Que te entregaste A mí El tiempo Seguirá Su marcha Interminable Quién sabe A dónde Vayas Quién sabe A dónde Acabes Y yo Te buscaré Por cielos Y por mares Rompiendo Mi destino Para morir Iguales Olvídate Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú Ni nadie Arrancarán De tu alma Los besos Que te di Los besos Las caricias Y tantas Otras cosas Que presenció La noche Que te entregaste A mí Te vas Porque yo quiero Que te vaya A la hora Que yo quiero Te detengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Porque quieras O no Yo soy Tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te besen Otros labios Para que me compares Hoy Como siempre Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientes Y sientes Que te quiere Más Que nadie Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera A la tarde A la tarde Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientes Y sientes Que te quiere Más Que nadie Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera A la tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera A la tarde Soy marino Vivo Errante Cruzo por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer Que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Me dicen los siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor Ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Con tu amigo Y cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Estrellita marinero Compañera de nosotros ¿Qué noticia tienes Porque ando de puerto en puerto? Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme Juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino Si nos dejan Nos vamos a querer Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Terciopelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás Volverás al camino Donde yo me quede Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede Ni gota Y la luz De tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor De nosotros Y sabrás Que mis besos Los que tanto Desprecias Van a hacerte Llorar Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Me equivoqué Contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Amor 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 Las debo a mis amores Me equivoqué contigo después de tantos años De tantas amarguras y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia y tu carita buena Me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con el viento con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gavilá Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confío Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Y ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar Le pinté un cuatro al coyote Y me fui para la sierra El coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones Con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo Le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Ya tenía cita con ella Y señor No le busques coyote Cuando bajé de la sierra Me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena Le dije Ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada Nos casó El cura del monte Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Pero como era coyote Se devolvió de repente Él me buscaba la espalda Pero yo le hallé en la frente Coyote Coyote, coyote altivo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones Muchacha bonita Bonita, bonita Con todas las fuerzas Que tengo en el alma Con toda mi vida Te voy a adorar Muchacha bonita Bonita, bonita En todas las noches Que duerma Te juro que siempre Te voy a soñar Te quiero y me quiere Te extraño y me extraña Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo Volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Muchacha bonita Por eso ante Dios Te prometo Que nunca Te voy a olvidar Te quiero y me quiere Te extraño y me extraña Y sé que cuando andas solita Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo Volverme a mirar Por eso te extraño y me extraño Muchacha bonita Por eso ante Dios Te prometo Que nunca Te voy a olvidar Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Mi tequila Lleva mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estrigo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente Y ya les pido Que toquen otra vez La que se fue ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estrigo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente y ya les pido que toquen otra vez la que se fue. Nació cerca del potrero, donde no había ni un caballo, recibió la luz del cielo con relámpagos y rayos. Él no conoció la escuela donde fueron sus hermanos, porque él ya tenía la fuerza en el puño de sus manos. Un hermano de su padre, boxeador ya retirado, le regaló el par de guantes con los que él había ganado y no le quedaron grandes cuando tumbó al diablo Vega, el campeón de todo el barrio. Llegó a ser campeón del mundo, no había quien se le enfrentara, hasta que llegó un valiente y peleó en Guadalajara. Salió a ganar como siempre desde la primer campana, le pegó hasta que la muerte se le dibujó en la cara. Él lloró con la victoria y maldijo su destino, porque conquistó la gloria, pero se sintió asesino, después aventó los guantes y se salió de las cuerdas a buscar cualquier camino. Su atención por favor, respetada al público, su atención por favor, el vencedor de estas peleas. A la luz de las estrellas empuñaba su guitarra, le cantaba las botellas, el alcohol lo apasionaba, José Manuel el Borrego, Jiménez Chiapeida. Lo quería mucho su prieta, Marcelina se llamaba. Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba, pero él tenía un escondite, donde nadie lo encontraba. Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor, por cuatro copas queridas dejaba al más grande amor, por cuatro borregos, por una pobrecita. El borrego no era tonto, porque siempre se cuidaba, pero un día que vino reina, a invitarlo a la parranda. Cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada, lo mató por su cariño, y él ya no le dijo nada. Cuando reina y sus amigos, gritaron, aquí no hay nada, ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala. Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor, por cuatro copas queridas dejaba al más grande amor. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierté de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena, mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo. Ya te adoré, que olvidarte no puedo. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración, para decirte cositas, muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche con noche, va creciendo más y más. Y sé que noche con noche, va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuánto, cuánto me debía el destino, que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que no hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche con noche, va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no la repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me naces. ¡Échale Vargas! Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo, y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero, y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, y nomás no llores, si alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las den. ¡Parejas Alfredo! ¡Tú peles con ganas! ¡Para cansados! No fueron en vano mi ruego, la vida ha querido, que al final de cuentas tus besos sean para mí. ¡Qué triste que quedé aquella noche! ¿Te acuerdas mi vida, nomás te alejaste, y nada supe de mí? No fueron en vano mi ruego, ya estoy en tus brazos, salí del abismo, mi suerte negra cambió. Y ya los mariachis están cantando de nuevo, ya de mis ojos no puede brotar el llanto, ya de mis manos las copas jamás caerán. No fueron en vano mi ruego, y yo creo que tu vida ya estaba marcada, ya habías de ser para mí. Ya estoy al estilo Jalisco, ¡Claro que sí! Pero ahora el tequila, en vez de agüitarme, me pone todo feliz. ¡Ay no más! No fueron en vano mi ruego, ya estoy con mi reina, brindando con ella, al fin bohemio gané. Y ya los mariachis están cantando de nuevo, ¡Ay no más! Ya de mis ojos no puede brotar el llanto, ya de mis manos las copas jamás caerán. ¡Ojalá! 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 ¡Que se acaben tus penas! Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor, que te vaya bonito, amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Vivir feliz como vives Llevando una vida Que todo el mundo Que todo el mundo te elogia Que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Ni tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que ya nada te importa Y andar buscando el amor Con una y con otra Hacer feliz a la gente Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte No es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Yo sigo siendo tuyo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Puro Mahatran Chiquita Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario La banda del record Para cantarle un corrido a Mazatlán Yo sé que debo cantar Yo sé que debo cantar con toda mi alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el faro se escucha mi canción Ay que bonito paseo del centenario Ay que bonita también su catedral Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy juereño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán ¡Los terrajes, Ginaloa! Esas mujeres que tienen por mujer Ante las rosas las pueden comparar Porque el aroma que tienen los claveles Lo tienen ellas y tienen algo más Y de esos hombres pues que podría decirles Que son amigos y nobles en verdad Y sin que olvide sus típicas arañas ¡Qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán! Ay que bonito paseo del centenario Ay que bonita también su catedral Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy juereño Yo soy juereño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán Llegó borracho el borracho Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron los borracho Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Se acabaron los borracho el borracho Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Que tristeza tan grande Tan grande Dejaste en mi alma Que dolor tan profundo Y tan fuerte Recorre mi cuerpo Yo sabía que tu amor A la larga Sería mi desgracia Yo sabía que tendría que llorar Y llorar mucho tiempo Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida Se puede pagar Yo no sé si podrás olvidarme O nunca me olvides Solo sé que a través de la vida Seré tu recuerdo Yo te puedo apostar Yo te puedo apostar Lo que quieras Que no te despide Yo te puedo apostar Que te vas De la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos No puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida Hasta con la vida Se puede pagar Ay, 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 ay Cariño mío Ríndete ya Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Si te cuentan que me vieron Muy borracho Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré El valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Porque yo tendré El valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que por tu amor Porque sé que en este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Me cansé Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Que lindo es lo bonito De maravilloso que sí Me cansé De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme En el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mis manos Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón Te olvidó Pa' siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditito Mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Y sin mentiras Solo puedo brindarte Despreción Yo Yo que tanto te quise En la vida Una gitana Leyó en mi mano Que con el tiempo Me adoraría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi destino Lleva otro rumbo Tu corazón Se quedó Muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono Pa' estar Parejo Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Yo Solo puedo brindarte Despreción Yo Yo que tanto te quise En la vida Allí amor 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 mío La única estrella Que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Ya es mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Que está tan alta ¿Quién me lo manda amor? Amor La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo Y aunque yo quiera Que no me deje Ella se aleja Mientras yo grito ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Del infinito? Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Las ciudades Destruyen Destruyen Las costumbres Te dije Adiós Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidara Te dije Adiós Y sentí De tu amor Otra vez La fuerza Extraña Y mi alma Y mi alma Completa Se me cubrió De hielo Y mi cuerpo Entero Se llenó De frío Y estuve a punto De cambiar Tu mundo De cambiar Tu mundo Por el mundo Mío Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan Las ciudades Las ciudades Las ciudades Destruyen Las costumbres No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y hay tu chiquita Esperando No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo dos haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y hasta querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que solté la rienda Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz arrancará Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Su noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a poro pelo Cruzó como rayo Tierras nayaritas Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llegó hasta Esquinapa Y por Culiacán Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis Ya se iba cayendo Que llevaba todo El hocico sangrando El hocico sangrando Haciendo su ternura Haciendo su ternura Dicen que cogiaba De la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó hasta Hermosío Siguió Pacaborca Y por Mexicali Sintió que moría Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz de aldea Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver en Senada Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser Tus besos No importa Que estés tan lejos Chiquitito Te hace que no Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa Que estés tan lejos Claro que no El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieran o no Y yo soy tu dueño Claro que sí Siempre tendré tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Yo sé bien que nacimos los dos Yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré bien que nacimos los dos Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amor Porque todos Se entregan borrachos de amor En el mundo Es por eso Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quien sabe hasta cuando Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando